Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy platicaremos sobre mi primer trabajo, que fue lo primero que hice en Canadá para ganar un poquito de dinero. Muchísimas gracias a George por invitarme a participar en este reto y poder contar mi experiencia. Así es que, ya saben, si quieren saber información sobre vivir, trabajar y estudiar en Canadá, Irlanda o el resto del mundo, con muchísimo gusto, aquí estoy para apoyarlos y comencemos con las preguntas. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ser cartero aquí en Canadá. No piensen que cartero como para el gobierno en Canadá Post, sino era una empresa privada que dejaba revistas, que dejaba flyers, todo tipo de promocionales de casa en casa. Literalmente yo usaba un chaleco, me ponía una mochila todos los días, de lunes a sábado, y tenía que salir a caminar por las calles de Vancouver, por las calles de East Vancouver, de hecho, y por ahí andaba todo el día caminando y repartiendo volantes, sobres, revistas y demás de casa en casa. Yo ganaba 14 dólares, pero cabe recalcar que cuando yo llegué aquí a Vancouver, el salario mínimo era mucho menor. Me parece ser que era 11 dólares en ese momento, honestamente, no lo recuerdo con exactitud. Pero yo ganaba 14 dólares la hora, no importaba las horas que trabajara el día. A veces trabajaba 4 horas, a veces trabajaba 5 horas. Había días que no me ponía en trabajo para ponerme las 8 horas en un solo día. Entonces, sí, ganaba 14 dólares la hora. Sinceramente, cuando llegué aquí a Vancouver, me gustaba mucho caminar. Para cualquier parte. Me acuerdo que me ponían a tal lugar. Mucha gente me hizo tomar el bus y yo honestamente caminaba. Crucé el puente de Lyon, seguí caminando, caminé todo Stanley Park. Así es que parte de lo que me gustaba mucho de este trabajo es que podía caminar. Podía ir y venir a todas partes y aparte también para trabajar era caminando. Iba de casa en casa y también aprendía mucho. Veía muchas arquitecturas diferentes en las casas. En Canadá es mucho de parques y también me encontraba muchos lugares bonitos para de repente, ni break o algo así sentarme. Yo creo que fue lo más bonito que podía caminar. Podía ver cosas nuevas. Iba descubriendo la ciudad poco a poco porque cuando uno camina, vas viendo todo con muchísimo más detalle y te vas enterando de dónde están las cosas. Un poquito más fácil. Creo que lo que más va a ser el trabajo era eso, que podía caminar y podía conocer todo un poquito mejor. Sinceramente, lo que menos me gustaba de mi trabajo era en ese momento la lluvia. Como era de mucho caminar, el clima afectaba mucho. Yo llegué aquí a Vancouver en septiembre de 2016 más o menos y la lluvia duró. Así les cuento. Yo llegué en septiembre de 2016. No hubo lluvia una semana y media. Conseguí este trabajo y parece ser que la vida dijo Esteban, vas a comenzar un trabajo donde tienes que caminar. Hay que tirarte lluvia. Y me tocó lluvia tres meses. Entonces, realmente, lo que menos me gustaba era la parte de que el clima afectaba mucho. Aparte que yo traía una mochila con muchas cosas de papel. Entonces, tenía que llevar una bolsa arriba. Iba caminando y pues era pesado. Entonces, vas cansado. Era un tema. El clima sí fue un tema en un principio porque mi trabajo era al aire libre. Entonces, eso. Y otra cosa también muy curiosa es que descubrí que no solamente en las caricaturas, es que los perros son el peor enemigo de los carteros. De verdad, en la vida real. Si alguna vez eres cartero, te digo que vas a tener miedo en ese letrero que dice Beware of the dog o algo así. Y vas a tú llegar a un punto donde vas a ver que ese letrero te va a entrar un nervio. Y vas a abrir esas puertas, salir corriendo y dejar el sobre donde tienes que ir y regresarte. Porque sí, sí es un temor. Esas dos cosas. Los perros y el clima. Duré en ese trabajo mes y medio. Realmente no fue mucho tiempo. Duré aproximadamente siete semanas en ese trabajo y después de ahí lo dejé. Sinceramente, si me hubiera quedado con ese trabajo, sí me hubiera alcanzado para vivir muy austero. Yo creo que si te haces bien tus cuentas, te vienes gastando al mes como mil doscientos, mil quinientos dólares canencias al mes. Con todos tus servicios, viviendo austero, viviendo alejado del centro, sin lujos, sin ahorros, pero exactito. Ahora bien, ya después conseguí otro trabajo donde gané un poquito más, dieciocho, cincuenta, diecinueve dólares. Y ahí ya empiezas un poquito, un poquito mejor. ¿Por qué dejé ese trabajo? Dejé este trabajo porque encontré otro. Y fue curioso que lo encontré estando en este trabajo. Como tal, yo iba caminando un día por la ciudad de un letrero que decía que se buscaba asistente de no sé qué. Me acuerdo, entré, dejé mi currículum y así con mi chaleco mojado me dijeron, ¿Puedes hacer la entrevista ahorita? La hice, conecté muy bien con la persona, me dieron otro trabajo, llegué al otro, renuncié y empecé el siguiente lunes. Y en un trabajo de oficina, que era lo que yo estaba buscando en ese momento. La experiencia positiva, como les digo, realmente para mí la simple experiencia positiva fue encontrar trabajo. Tenía en Canadá, semana y media, cuando encontré este trabajo, alguien decidió darme la oportunidad de confiarme en las cartas y revistas y flyers y promocionales de su empresa y de diferentes empresas. Y honestamente, la pura experiencia positiva fue convivir con canadienses, entender un poquito más la cultura, que es a través de recomendaciones, de confianza, de trabajo duro, de aprovechar las horas que te están pagando. Entonces, realmente, bueno, más que nada también de ser productivo y no solamente trabajar por trabajar un número de horas. Creo yo que la experiencia positiva fue, en general, todo. El primer trabajo, a pesar de que caminé, me cansé, era duro. La verdad, sí, de repente ya me dolió los pies y todo. Puedo decir que la experiencia positiva fue, en general, tener esa buena primera oportunidad canadiense. De poder encontrar, o sea, encontrar en una cultura nueva, aprendizaje y cosas nuevas que después me fueron aportando ya a mi segundo, tercero, cuarto y así trabajo. No considero que me debían pagar más. La verdad es que era nuevo en este país. Era un trabajo bastante manual. Era un trabajo que apenas iba entrando. Igual yo si llevaba ahí más tiempo, claro, hubiera pedido un aumento. Pero en ese momento creo que fue lo justo. Estaba por arriba del salario mínimo. Al menos esa parte está bien. Sí, yo creo que bastante, bastante justo. Y las recomendaciones que yo les puedo dar a quienes vean a buscar empleo por primera vez son tres. La número uno es, arregla tu currículum. Arregla tu currículum porque es importante. No lo van a voltear a ver si está en español o en un formato diferente de que la gente lo conoce aquí. Número dos, intenta conectar con personas de Canadá para que tenga recomendaciones. Así sean un maestro, un amigo que ya tenga tiempo aquí. Algo, alguien, alguien que pueda hablar bien de ti. Alguien que pueda decir, sabes que esta persona es una persona bien, no va a robar, va a hacer las cosas bien. Y en todo caso de esas dos, la tercera cosa que yo te diría es, Si ya conseguiste la entrevista, prepárate para la entrevista. Conoce la empresa. Aprende si eres muy introvertido. En esos momentos de la entrevista, depende que sea tu trabajo, pero intenta sacar lo mejor de ti. Y también ser honesto, decirle a las empresas qué van a esperar de ti. Qué puedes tú aportar. Cómo eres tú una ventaja para ellos. Entonces, preparar esas tres cosas es muy importante. Y a una vez que estás trabajando y a una vez que vas a empezar a trabajar, honestamente, tómalo todo como aprendizaje. Aunque sean días malos, aunque haya, pase lo que pase, toma todo como aprendizaje. Porque es importante que tú te tomes todo ese conocimiento y lo apliques posteriormente para otro trabajo. Que te sirva como plataforma para que después consigas algo que te gusta. El primer trabajo, la verdad, a veces es duro. Porque no es lo que estábamos esperando. Pero es otra cosa que también te quería, o te quiero decir, es que no esperes tanto el primer trabajo. Ven, consíguelo, así no te gastas tus ahorros. Y sigue buscando algo que realmente sí te guste. Trabajar en Canadá no es fácil, pero es posible. Es a través de estudios, directo, con una oferta o el Express Entry, programas piloto. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El chiste está en tener paciencia, trabajo duro, constancia, disciplina y persistencia. Sigan luchando todos los días por sus sueños, sea cual sea. Y lo van a lograr. Y si te gusta este tipo de videos sobre vivir, trabajar y estudiar en Canadá, Irlanda y el resto del mundo, suscríbete a esta cuenta, dale like al video y dime qué te pareció este video. George, muchísimas gracias por invitarme al reto y nos vemos en la próxima. Bye.